Desde el Valle del Río Grande Pero ella no quiso amarlo y de su amor se burló Y el pobre se fue alejando, se fue alejando, nunca volvió Y el pobre se fue alejando, se fue alejando, nunca volvió Y esta historia sucedió allá muy cerca del mar Se escucha un lamento triste, la noche larga pasó y osar Se escucha un lamento triste, la noche larga pasó y osar La, 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 la De lejos se oyen venir las gotas de un acordeón Enlazadas en el viento van pregonando su gran dolor Nunca se volvió a saber de aquel que se declaró Solo cuentan que de noche un alma pena por un amor Solo cuentan que de noche un alma pena por un amor Esta historia sucedió allá muy cerca del mar Se escucha un lamento triste, la noche larga pasó y osar Se escucha un lamento triste, la noche larga pasó y osar Con mucho amor para ti La, 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 la 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 Gracias por ver el video.